¡Bienvenidos al Club Atlético de Cadete! Somos el trago perfecto que enciende la mecha, que flota y careja, que borra las penas, que anima y calienta, accesible en mediato, con ritma directa, la música suena, comienza la fiesta, retoma los ecos, el golpe es perfecto. Y dice, la fuerza de llegar a cualquier lugar, existimos más allá de todo, soltado nuestro amor, de tu alegría, somos la puta prendida, desde el poder y el sol descubran las heridas. ¡Sos como son, decadentes, así son! ¡Sos como son, decadentes, así son! ¡Sos como son, decadentes, así son! A pesar de llegar a cualquier lugar, existimos más allá de todo, soldados del globo. De tu alegría, somos la fruta prohibida, después te digo yo, me cura la sed y la sol. Somos como somos, decadentes, así somos. Somos como somos, decadentes, así somos. ¿Cómo está la gente en línea esta noche? ¡Sí! Somos como somos, decadentes, así somos. ¡Ripip! ¡Ripip! Somos como somos, decadentes, así somos. Somos mi escudo, mi bandera, mi vida entera, sentimiento que se me llega, me lo respeto que borra mis penas. Somos el globo, de tu alegría, somos la fruta prohibida, después te digo yo, que cura las heridas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!